Gracias a la voluntad de ciudadanos y turistas, Isla Mujeres logró llenar el segundo corazón destinado a la campaña Tapitas en la Playa Contaminan, pero en este corazón iluminan, que busca mantener las playas limpias con el objetivo de apoyar a menores de 21 años que tengan algún diagnóstico de cáncer. Las tapitas plásticas recolectadas por la Sofemat se entregan al DIF, que a su vez las hace llegar a la asociación civil Banco de Tapitas. Esta campaña tuvo una gran aceptación en la ínsula, donde desde niños, adultos nacionales y extranjeros colaboraron con esta causa. Ya se va por el tercer corazón y se espera que muy pronto se logre el objetivo, por lo que la directora de Sofemat, Keren Pinto Aguilar, invitó a todos los visitantes de Isla Mujeres a que se sumen a esta noble causa. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Witron. ¡Gracias! ¡Gracias!